El portal de noticias de Cundinamarca, 6 años informando, presenta la noticia del día. Nosotros iniciamos ya desde el mes de febrero con 5 máquinas. Estamos ya en un trabajo bastante avanzado y lo que queremos es que las personas nos ayuden, se encuentren con este proceso y que sigamos soñando que el humedal cual iba a ser algún día un ecosistema donde todas las familias puedan llegar allá, donde se pueda hacer recreación pasiva, donde podemos observar diversidad tanto de fauna como de flora y donde podemos observar finalmente un ecosistema con los que hay que observar. Doctora, hechos también que son las actividades importantes en febrero, hacer la defensa de la humedad, colpes muy duros contra los depredadores ambientales. Sí, hemos estado haciendo operativos con respecto a algunos temas, unas contravenciones que hemos venido atendiendo por denuncias de la comunidad. Lo que nosotros queremos es que todas las personas de la comunidad se concienticen. Nosotros tampoco queremos utilizar, digamos, solamente el tema sancionatorio, sino que queremos dar primero al diálogo, que la gente se consertice, que se den cuenta lo importante que es el humedal, que parece que es este ecosistema justamente para el desarrollo de esta región y que simplemente lo cuiden como se ejecuta. Finalmente, doctor, invitemos a todos los clientes a que cuidemos el medio ambiente, que cuidemos el humedal, el guarí, la laguna, la herrera, el río Subachoque, todos estos ecosistemas. Yo quiero invitar a toda la comunidad de San Francisco que nos ayude a cuidar y a presentar estos importantes ecosistemas que es la herencia que lo vamos a dar a nuestras próximas generaciones y que la CAR está dispuesta a tragar de la mano por todos los individuos.